Buenas noches y bienvenidos al curso de tarot de Podcast La Esfinge. Hoy hablaremos de la carta de la justicia, que viene marcada con el número 11 de la baraja. Ya sabéis que si viene rotulada con un número, es una de las 22 cartas que llamamos arcanos mayores. Si os acordáis, cuando hablamos del arcano 8, la fuerza, comentábamos que en la baraja Rider White se había intercambiado con este arcano, el de la justicia. En otras barajas, como por ejemplo la de Marsella, la justicia aparece como el arcano número 8 y en la posición número 11 aparece la fuerza. El camino por el que avanza nuestro amigo el loco ha sufrido unos cambios importantes al encontrarse con la rueda de la fortuna. Su siguiente paso será encontrarse con el arcano de la justicia, que le va a ofrecer una enseñanza muy interesante. En este siguiente paso en su camino, se encontrará con la responsabilidad, la responsabilidad que le toca por todas las elecciones que ha realizado hasta ahora. Tanto las acciones hacia nosotros mismos, como las que afectan a otras personas, tienen siempre una consecuencia. Este arcano nos habla de esa responsabilidad, de las consecuencias y de la manera para poder equilibrarlas. Este es un arcano muy ligado con las instituciones, de la misma manera que lo era el sumo sacerdote. E igual que ocurría con este sumo sacerdote, la justicia también tiene unas connotaciones espirituales que nos hablan de la justicia a nivel retributivo. El karma, del que ya hice un vídeo en el canal y que aquí os dejo el enlace, el equilibrio de fuerzas, etc. Vamos a entrar un poco más en esta explicación y vosotros mismos lo vais a ir viendo. Para empezar, esta carta viene etiquetada con un 11, un número masculino e impar, y que como todos los impares, transmite una sensación de desequilibrio, de impulso. En este caso, esta es la primera carta que inicia movimiento después del bloque que dejaba finalizado el arcano 10 de la Rueda de la Fortuna. El 11 parece un número muy inestable para una carta que, como ya hemos dicho, nos hablará del equilibrio. Pero es que el equilibrio es algo muy activo, muy poco estable. Las tensiones que se sienten a ambos lados de la balanza hacen que ese equilibrio sea algo muy complicado en la vida humana. Este número impar genera un impulso que nos recordará a la ley de causa y efecto que aprendimos en el episodio del Kivalión, que también os dejo aquí arriba enlazado. Si en una tirada este arcano representa a una persona, nos dirá de ella que tal vez esta persona está en un momento de búsqueda del equilibrio o de ajuste consigo mismo. Está abandonando lo que es en realidad para transformarse en lo que debe ser, en base a sus experiencias, por supuesto. Eso no quiere decir que su avance sea en el sentido correcto siempre. Eso significa que esta persona cree que va en el sentido correcto. También se puede referir a alguien muy templado, que sabe controlar sus sentimientos y sus pasiones, que conoce sus límites y que no lo sobrepasa. Si la tirada habla sobre cuestiones sentimentales, nos puede indicar que se está pasando por un momento tranquilo de una relación, en la que no hay discusiones importantes y en la que los miembros de la relación se comportan con responsabilidad y con equilibrio. Aún y así, la relación tampoco es especialmente apasionada. La justicia, en su simbología, es muy sobria y muy austera. No diríamos que es una carta muy emocional. La presencia de la poderosa espada en su mano ya nos habla de que su mayor baza es el discernimiento y el raciocinio. Si la tirada es sobre asuntos económicos o de negocios, nos introducirá a una persona que se dedica a la parte legal o administrativa. Un abogado, un asesor fiscal, alguien que se mueve sólo por números, sino un componente emocional. Nos habla también de valorar riesgos y beneficios, y llevar nuestro negocio como los números nos indican, y no como la pasión nos guía. En general, es una llamada al orden y a la norma. La justicia no se permite ningún desatino. Si aparece la justicia como consejo en una tirada, nos está diciendo que debemos responsabilizarnos de los compromisos que hemos adquirido, y que debemos ser consecuentes con las cosas que queremos y tenemos. Debemos reflexionar sobre si estamos teniendo en cuenta las repercusiones de nuestras acciones, y enmendar los problemas que se hayan podido generar en lugar de lamentarnos por ellos. Si habéis conseguido ya una baraja Rider-Wide, os recomiendo siempre tener la carta en la mano mientras veáis el vídeo, para poder observar los detalles a los que nos referimos en las cartas. Es muy importante ver cómo están representados, porque poco a poco se van introduciendo en nuestro inconsciente. Si todavía no tenéis una baraja, recordad que en la descripción de todos los vídeos de este curso gratuito de Tarot, he dejado un enlace para que podáis comprar una. Ahora que tenemos la carta en la mano, vamos a revisar la simbología para que se vaya introduciendo poco a poco en nosotros. Para empezar, el color protagonista de esta carta es el rojo. El rojo que ya comentamos en el episodio anterior de este curso, refiriéndonos a Anubis. Es un color de poder. En este caso, es el poder que tenemos todos para conseguir ese punto de equilibrio y responsabilidad para con los demás, y para con nosotros mismos. Pero también es el poder de la ley de la causa y efecto, para devolvernos aquello que hayamos engendrado. Al final, esta es una carta de resultados más que de procesos. Lo que busca es siempre lo justo, lo que nos corresponde. Tanto la corona como el manto sobre los hombros, la báscula y el mango de la espada, aparecen todos en el color amarillo de la conciencia. Está claro que aquí el nivel de conciencia del que dispongamos será determinante para encontrar el punto medio de nuestra balanza interior. Como vemos, la justicia se encuentra sentada en un trono de piedra, franqueada por dos columnas de piedra también, e incluso el suelo es de piedra. Aquí nos invita a reflexionar, abstrayéndonos y sin mojarnos a nivel personal. Valorarlo todo como si no fuera con nosotros, sin ningún componente emocional. Si no somos imparciales, el resultado de nuestra reflexión no va a ser el satisfactorio. Detrás de la justicia, vemos un velo de color púrpura, que nos oculta el fondo amarillo. Este es el velo con el que las personas influyentes intentan tapar y confundir nuestra conciencia. Las personas influyentes no son los ricos y los políticos, o más bien, no son solamente los ricos y los políticos. A nosotros nos influye mucho más la opinión de nuestra pareja o de nuestros hijos que lo que un político pueda pensar de nosotros. De todas maneras, observad que la espada se asoma por encima de este velo. La razón debe imponerse siempre a estas influencias, si queremos ser verdaderamente justos. Una vez analizados los símbolos y los colores, me parece interesante remarcar que la postura de la justicia es muy parecida a la del arcano 1, el del mago. El mago traía del mundo de las ideas al físico, y en eso consiste la magia. Por eso tenía una mano alzada con su varita y la otra señalando al suelo. En este caso, la justicia sostiene su espada perfectamente vertical, sin inclinarla en ninguna dirección. Esta espada simboliza la claridad de pensamiento y el raciocinio máximo. Y ese raciocinio y esa claridad de pensamiento las trae hacia la balanza que tiene en su mano que señala hacia abajo. Con esto nos quiere decir que si reflexionamos y meditamos aquello que nos sucede, siempre podemos encontrar el punto de justicia y de equilibrio, la manera en la que compensar las consecuencias de nuestras decisiones. Si esta carta parece invertida en una tirada, nos advierte de que alguien está actuando de manera partidista o parcial. También puede advertirnos de no meternos en cuestiones legales o de peritajes. De momento nos quedaremos aquí. Hasta pronto y un saludo.